Muchos de los que estuvieron en la tragedia en Geiranger siguen con vida gracias a un solo hombre, el geólogo Christian Eikio. ¿Extrañas a mamá? Sí, a veces. Quizás ahora todo resulte mejor. Entiendo por qué me abandonaste. Mira, yo no te abandoné, tú lo hiciste. Dos personas fallecieron a causa de un accidente en el principal túnel de Oslo. ¿No ves lo que sucede? Sé que estuviste en medio de un desastre natural, pero no significa que siempre ocurran a tu alrededor. Te necesitamos. Puedes al menos intentar ser un padre. Oslo ya pasó por esto una vez. Ahora se repetirá. Digamos que no será tan fuerte como en 1904, que será magnitud 6 o tal vez 8. La intensidad no solo se duplicará. Será un millón de veces mejor. ¡Cuida, Julia! ¡Cuida, Julia! ¡Jugia! 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 El Gran Terremoto Próximamente.